Y ahí tenemos nuestra primera imagen, la primera imagen de cabecera a las 4 y 10 es Víctor de Aldama. En estas imágenes corresponden a la entrevista que le hizo en exclusiva a esta casa y estas imágenes son de Víctor de Aldama en las primeras reuniones cuando se hizo cargo del Zamora Club de Fútbol. La imagen, ¿por qué? De inicio, ayer estuvo en el Ruta de la Plata por espacio de 20 minutos, habló con jugadores, con trabajadores y en principio luego lo vamos a comentar. Y algunas nuevas noticias que tenemos, parece que la situación podría tener algún viso de positividad en los próximos días. David Movilla hablaba lo poquito. Víctor ha querido dar la cara de todos y ha estado en el vestuario y agradecer que haya venido aquí a estar con los jugadores. No me corresponde a mí trasladar lo que se dice en el vestuario, es sagrado, en este caso con este Víctor, es sagrado y no me corresponde a mí decirlo, entendiendo que os gusta la labor productiva. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Jornada y es una de las grandes imágenes precisamente del fin de semana. Ayer, bueno, pues por sorpresa, Víctor de Aldama se presentaba en el Ruta de la Plata para dar explicaciones, para pedir primero perdón y también a los empleados y también para trasladarles cierta tranquilidad de cara a los próximos días, según vamos sabiendo después de esa visita de Víctor de Aldama en el día de ayer. Luego entraremos un poco en materia, lo analizaremos en la tertulia y daremos cuenta de las últimas informaciones que nos van llegando con respecto a lo positivo que se puede ser después de esa visita de Víctor de Aldama que al parecer también vino a Zamora para dar la cara ante sus jugadores y trabajadores y también para dar alguna buena noticia. Pero ya digo, después lo comentaremos en tramo de tertulia con Fernando García y con Alfonso de la Fuente de la. Pero aquí lo tenemos, el balón, el CB Zamora, 9 arriba, lo visteis aquí en la 8 Zamora el sábado. Lo disfrutamos, lo vivimos, sí, pudo ser mejor, pero también peor. Es un gran resultado, 9 arriba el sábado. En directo, en esta casa, vamos a vivir el ascenso al Epboro del club baloncesto Zamora. Así que maravilloso. Vamos con los titulares de la jornada, entre ellos el baloncesto. Enseguida, Chema Payo, porque tenemos programa especial de fase de ascenso. También hablaremos un poco del Zamorat que va a tener que jugárselas en una primera eliminatoria antes de la Final Four contra el Mallorca de la ex naranja Mosby. Entramos en nuestros titulares sumario, Hierros Manuel Vidal. Hierros Manuel Vidal te ofrece el sumario. Y, lógicamente, hablaremos de lo deportivo. Se escapan las optias de ser campeón. Otra vez los mismos vicios. El Zamora que comienza bien, se adelanta, tiene ocasiones. En la segunda parte se diluye el rival, le captura la pelota, acaba empatando. Se perdieron dos puntos para haber seguido en la pelea por el primer puesto. Y el Cebe Zamora golpea primero, luego veremos imágenes. Lo disfrutaste aquí en directo en la 8. Disfrutarás la vuelta también aquí en la tele. Todo vendido. El Cebe Zamora hizo un gran partido. Enseguida, análisis con especial ascenso a led por hoy. Imperó la lógica. Finalmente Ardoi ganó su partido. También lo hizo el Zamorat, pero asciende en las Navarras. Y ahora tendrá que cruzarse ante Mallorca. Ahora, como decíamos, escucharemos a Ricardo Vasconcelos y las opiniones también de nuestros colaboradores de baloncesto. Vamos con la imagen de la jornada. Opti Cazamora Visión, un líder, un número uno. Esta es nuestra imagen de la jornada. Ya te la imaginas. Y esa es la imagen de la jornada. El partido más importante de la historia del club. Pero todavía queda otro. Kevin Buckingham. Impresionante. En ese caso, fallándose y ese rebote de Traoré. Todos se rayaron a gran altura en defensa. En ataque, algunos se salieron como el propio Kevin Buckingham. Jacob Raon en la segunda parte. La imagen de la jornada. 60-69. El Cebe Zamora a un paso de ascender a la Liga. Lef Oro. Impresionante. Qué canastón de Kevin Buckingham. Cómo postea, cómo se da la vuelta. Luego lo analizamos. Venga, vamos rápido. Crack de la jornada. Luis Felipe Gómez, abogados. Felipe Gómez, abogados, te ofrece el crack de la jornada. Y ahí tenemos los cracks de la jornada. La afición de Zamora. Cerca de un centenar de aficionados que se dieron cita. Y tenemos otro crack de la jornada que se llama Kevin Buckingham. Con 28 puntos. Tracatra. 28 puntos. Y 6 rebotes. Un gran arranque. Se fue al descanso el de Texas. Con... Ahí lo tenemos. Nada más y nada menos que 18 puntos. El jugador franquicia que salió cuando más se le esperaba. Y ahí tenemos... Y ahí tenemos otra crack de la jornada. En Ávila. Una Zamorana. Campeona de la Copa Castilla-León de BTT Escuelas 2024. Se llama Noa. Se apellida Blanco Silva. Y es una de nuestras grandes promesas en el mundo de las dos ruedas. Perteneciente al Club Ciclismo BTT Villaralbo. Enhorabuena. Para Noa y para toda su familia. Y otra fotografía. Vemos el convenio cerrado entre el Real Valladolid y el Club Deportivo San José Obrero. La semana pasada, Enrique Iglesias, su presidente, y Jaime también en el Estadio José Zorrilla firmando ese convenio que va a favorecer el intercambio de experiencias. Jugadores del San José que podrán entrenar con categorías inferiores del Valladolid. Ojeadores, bueno, pues comunicación. Un buen paso. Enhorabuena al San José Obrero. ¿Quién te da los mejores platos? ¿Quién te da la mejor comida casera? En pequeños paquetitos, pequeños o grandes, depende, ¿eh? Lo que, depende lo que, lo que tragues. Ya lo sabes, ¿eh? Las delicias del gourmet de sushi, de casquería sushi, también en primavera, también en verano. Vamos con ellas. Las delicias del gourmet de sushi, patrocina la delicia de la jornada. Una pena, no pudieron llegar los tres puntos, pero se encarriló el partido, no se pudo poner la guinda con un golazo. Atención de Joel Priego, que ha vuelto por sus fueros, ahí lo tenemos al Manresano, al catalán, va a hacer bicicleta al recorte. ¿Qué le hace al defensa, por favor, mágico? ¡Qué golazo de Joel Priego! La delicia de la jornada. Una delicia más que suculenta del catalán. ¡Qué jugadorazo tiene este año el Zamora Club de Fútbol! Nuestra primera delicia, pero tenemos más delicias de la jornada. ¡Atención a esta! ¡Se van a París! Ahí la tenemos, marcando María Prieto Moluni, que marcó un buen número de goles ayer en el partido contra Holanda. La Zamorana, que si no pasa nada raro, la 22, estará en París con su selección, con la selección absoluta. Las guerreras, que por cierto irán por el camino en el grupo de Dinamarca. Les ha tocado para él la Olimpiada de 2024, jugando a gran nivel ya la Zamorana. Una pausa, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Ya está por aquí Chema Payo, queremos analizar en nuestro especial CB Zamora S60-69. Y lo mejor de todo, lo que nos queda, lo más bonito que llegue el sábado, lo vas a poder ver en directo aquí en la 8 Zamora CB Zamora Cartagena. De momento, renta de 9 puntos a favor de los de Saulo Hernández, enseguida. 16 y 27 minutos, vamos allá. Entramos con el Centro Comercial Valderadoeis, siempre fieles con la zona CBZ. Centro Comercial Valderadoeis, patrocina Zona CBZ. Y un minuto, dos minutos para las 4 y media de la tarde, si nos estás viendo en directo, si nos estás viendo por la noche, pues lo mismo estás cenando, ¿no? Y te vamos a dar la cena agradable. Enseguida, querido compañero David, antes de nada, Chema Payo, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Pues muy contentos por el resultado. Decíamos otra vez en la retransmisión, estamos inquietos, estamos excitados, decía yo, desde el punto de vista deportivo, ¿eh? A ver, la verdad es que el resultado… Y periodístico. El resultado, sí, es muy bueno, pero claro, hemos estado 18-19 puntos arriba. Es decir, nos hemos podido traer medio ascenso. Ahora analizamos eso que quiere decir Chema Payo, que ya da paso a nuestro especial el sábado, recuerda, aquí, aquí desde las 6 y media más o menos, 6 y cuarto, 6 y media, en directo, con este hombre también y con Javi Carnero, desde el pabellón Ángel Nieto, te lo vamos a ofrecer. Entramos nuestro… ah, y una sorpresita enseguida. Especial Ascenso Ledboro Club Baloncesto Zamora. Chema Payo. Hola, soy Mario Aguado, exjugador del CB Zamora. Desearos la mejor de las suertes en este playo de ascenso. Desde la distancia seré uno más de vosotros. Espero que lo consigáis. Un saludo a todos los seguidores y seguidoras del CB Zamora. Gracias, Mario. Una auténtica institución. Una temporada en el CB Zamora. Un hombre que llegó a jugar en la CB con el T de Camarresa y que en la temporada de Bob Ambucevic, en la 94-95, si no me equivoco, estuvo aquí en el CB Zamora. Gracias, Mario, por esos ánimos. ¿Te acuerdas de Mario Aguado? Me acuerdo de Mario Aguado con… La codera. Sí, con una codera aquí en el brazo y luego el tirito a tabla y jugando mucho tiro de media distancia, que eso se ha perdido en el borde. El que tiraba más a tabla era que lamentablemente no podemos contar con él, que es Ramón Ruiz, que es otro de los grandes… La verdad es que han pasado jugadores muy interesantes por Zamora. ¿Alguno más hay? Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, Chema. Decías antes que la sensación es que efectivamente se pudo ganar por más, porque fue un grandísimo partido y al final son nueve puntos. Iba a decir solo, por Dios, no. Son grandísimos nueve puntos. Se hubieran firmado, yo creo que, traernos una victoria, decíamos en la previa, bueno, puede suceder que a lo mejor perdamos el primer partido fuera de casa, que era el miedo que yo creo que teníamos todos, porque al final la presión, el ambiente, toda esa gente que había conseguido meter Cartagena en el pabellón, pero el Cemenzo Morán jugó un partido espectacular. Irse a prácticamente 18-19 puntos de diferencia, que luego al final a base de casta y alguna decisión que tuvieron los árbitros, pues hizo que se acercaran al marcador, pero nueve puntos yo creo que es una distancia que cuando estemos viendo en el Ángel Nieto, el marcador, pues tenemos que pensar que vamos nueve puntos arriba y yo creo que eso sí que es un plus que sí que nos puede dar para ese ascensual de foro que yo creo que todo el mundo ya está pensando. Preguntabas el otro día, ¿qué porcentaje? 95-5. ¿Seguro que no hay 95-5? Yo 70-30. Tengo mucho respeto porque le pueda dar entrar todo lo que no metió Cartagena. A ver, la verdad es que si analizas las estadísticas, el Cemenzo Morán está por encima del 50% de acierto en lanzamientos de dos puntos, eso es espectacular. Luego en el enlacamiento de tres puntos simplemente le metimos cinco puntos, un veintiago por cierto, pero es que casi todo lo que lanzamos, una de cada dos iban dentro. Entonces, el Cemenzo Morán jugó muy bien, Cartagena no hizo el mejor partido o no lo planteó de la mejor forma posible y que solamente hayan perdido nueve puntos es sorprendente por lo que vimos en el partido. A ver, a mí me da muy buena sensación porque se va a llenar el Ángel Nieto, ya les hemos ganado aquí, al menor un 77-77 con un empate, no hay prórroga directamente es ascenso del Cemenza Mora, pero yo tengo mucha confianza porque si no es Kevin Mackey, Jano Pauste como en el último partido, Josep Peristón y Náspler van a dar un paso hacia adelante. Entonces, confianza en el equipo y sobre todo en Saulo. Vamos a ver ya imágenes de ese 60-69, ahí tenemos las imágenes, Chema, bueno, podemos destacar muchas cosas, el arranque del club de acento Zamora es brutal, 12-19 en el final del primer cuarto, bueno, los primeros cinco minutos espectaculares, un parcial creo que era de 1-10 a favor del Cemenza Mora, con un Buckingham desatado, estamos viendo ahí imágenes, descanso 32-37 y a partir de ahí llegamos a ponernos, bueno, pues a falta de dos minutos, 50 segundos a esos 18 puntos. En dos ocasiones nos ponemos 18 puntos arriba y luego hay, bueno, pues un parcial que creo que es de 8-0 a favor de, con un triple de Vlad, que de Gerard Vlad y bueno, es lo que hace que el Cemenza Mora no rompa ya la eliminatoria definitivamente, que es un poco la, un poquito la espina que nos queda, entre comillas. Saulo Hernández hablaba tras el partido de la valoración y lógicamente la valoración tiene que ser positiva. Ahora analizamos también las palabras de Saulo Hernández. Bueno, nosotros el objetivo que teníamos era llegar vivos a Zamora, esa es la realidad. Nosotros queríamos, sabemos que es una eliminatoria de 80 minutos y lo que no queríamos es que después de los primeros 40 pues hubiese una renta por parte de Cartagena tan alta que tuviésemos la sensación de que iba a ser muy complicado sacarlo. A partir de ahí nuestra valoración en ese sentido es positiva. Ahí estaba Saulo Hernández hablando de eso, bueno, satisfecho, ¿no? 9 puntos. A ver, son 9 puntos que nos van a dar vida pero es que te pones a analizar jugadores, sensaciones diferentes. André Hjusta casi juega un minuto a gente testimonial y pide a Troarek que ha estado lesionado toda la temporada que para mí es el último fichaje jugando muy bien, intimidando. Yo creo que dándole minutos de descanso a Jonas Pauste que es más que necesario. Creo que Pauste es el jugador que ellos le tienen muchísimo más respeto porque nadie quiere pisar por la zona por si se lleva algún tapón. Jiménez del equipo de Cartagena fallando muchos tiros debajo de la canasta, haciendo muchos rectificar en penetraciones. Creo que el único que tuvo carácter en ese sentido fue Garuba, el que sí que quiso ir para adentro e intentar amenazar y sí que nos condicionó en alguna de las acciones en el tramo final porque, bueno, al final te tienes que comer el aro. Esto es una final a 80 minutos. El Cévez ha dado un paso adelante con estos primeros 40 sacando una ventaja que yo creo, que espero que jueguen sin mirar el marcador. Yo creo que la idea es... Pedazo rebote de Pauste que hace un gran partido, Chema. Y vemos lo que a mí me preocupa, entre comillas, que no le haya entrado nada a Cartagena. Ha utilizado al 90%, lo decíamos con Javi Carnero, el tiro exterior por Pauste, por Traoré, por lo que intimidamos por dentro y da la sensación de que van a seguir con esa estrategia y a mí me preocupa que las metan porque son muy buenos. A ver, la verdad es que el planning de partido de ellos cambió yo creo en el último cuarto donde quisieron ser más ofensivos de cara al aro. Johan Cody no hizo un buen partido que ahí lo tenemos anotando porque lanzó al principio del encuentro esos triples que en la Copa les platas y que le entraron. Claro, tenía un 8% en lanzamiento de tres puntos bueno, la tónica habitual sería que los fallara y eso sí que nos podría haber condicionado sobre todo en ataque. Metieron algún triple pero la verdad es que los porcentajes muy bajos yo creo que su clave va a ser ser ofensivos donde el planning de partido por lo que hacían en los comentarios del encuentro quieren sacarle faltas a Jonas Pauste porque al final condiciona esos 2-24 a todo lo que viene siendo el rebote defensivo y sobre todo a las penetraciones que se pueden hacer. Claro, pero en este sentido Chema no abusan o usan muy poco el juego interior precisamente para eso ¿no? Para sacarle faltas a Pauste y no sé parece como como que han tenido mucho miedo al juego interior de este Zamora ¿no? Le tiene mucho miedo y mucho respeto si te das cuenta nosotros nuestro jugador interior en la Copa les platas fue Dani Salis que al final ahora Saulo lo está utilizando de 3 que se le ve claro que no es su posición en la que más rendimiento puede estar sacando la verdad es que para mí es el juego interior más importante de toda la desplata el que tiene Saulo al conseguir recuperar a Houston de fácil asimilación en el juego y luego bueno Kalinichenko también dio 10 minutos de calidad en las rotaciones pero también mira JP que al final queda eclipsado porque claro Kevin Buckley hace un partidazo y para nosotros Jonas Pauste sigue siendo un jugador completamente determinante podemos ir a ese tema bueno por cierto esa canasta de Rogers a mí me parece a ver estamos hablando una de las dos que metió fíjate que decían que iba a ser determinante que no estuve en la Copa que no se nos malinterprete de verdad más 9 es una pasada de marcador pero esa canasta de Rogers a falta de 2 segundos el 11 y 9 sí es psicológico los 10 puntos es psicológico lo de los 10 puntos tú miras en el marcador y ver otra decena diferente un 59 a un 60 y algo te condiciona bastante yo creo que los 9 puntos te tienes que olvidar de ellos cuando empecemos el partido claro y en el último cuarto es donde tienes que mirar si tienes que dosificar o lo que tenga que hacer Saulo porque el objetivo principal de Saulo es volver a ganar otro partido hombre por supuesto y será y va a ser una racha de victorias yo creo que impresionante porque no ni Tizona lo hizo el año pasado a lo que iba Chema te preocupa entre comillas aunque ahora bueno Saulo en la rueda de prensa lo dijo que a ver unos días están otros unos días están unos unos días están otros lo de Peris menos cuatro lo de Torin Asple Regulín debajo lo de Kalinichenko mejora un poquito Jacob en la segunda parte JP se va también de menos a más a mí no me preocupa para nada porque son jugadores que han demostrado que son un peor de jugadores quizá Hustak sale y finalmente no lo usa mucho tampoco te preocupa que otros jugadores no hayan estado a la altura ojo en lo ofensivo porque en lo defensivo una brutalidad a ver si te das cuenta hemos metido 69 puntos perdona que si llegan a estar todos bien estamos hablando de una victoria de 30 sí es que al final normalmente están anotando en torno a los 100 puntos el CB Zamora y claro si esto se hubieran anotado con lo que debería ser más o menos habitual no como Josep Peris en la Copa del Plata que prácticamente se salió y fue el jugador con fue el Kevin Buckingham en la Copa del Plata pero no me preocupa porque veo que que juegan de forma coral mueven la pelota buscan las mejores opciones en ningún momento podemos decir que el CB Zamora hizo un mal lanzamiento a canasta todo fueron buenas selecciones de tiro y eso hace que el equipo de Saulo se ve que está trabajado y que gusta verlo jugar habéis puesto una imagen donde han llevado la pelota a la esquina han devuelto han buscado un lanzamiento librado los triples no se meten o las canastas no se meten simplemente por la calidad de los jugadores sino porque se busca al mejor jugador en la mejor situación y Saulo ha repartido ciertos roles que muchos de ellos lo pueden coger en cualquier momento sí que hemos tenido algún momento donde JP era un jugador un poquito más anárquico un jugador que no que no tenía esas decisiones correctas como le gustaban a Saulo pero ahora se ve que tanto JP Josep Pérez Tony Naspers tienen muy claro lo que tienen que hacer pero el que nunca falla el que es infalible el que siempre regular es el Zamorano Jeko Raun ese anota de tres puntos y es una perra de presa defendiendo es cierto que también salió falló un par de tiritos nada más comenzar pero luego en la segunda parte un par de robos bueno Saulo Hernández la pregunta del millón nueve arriba pero a falta fíjate lo tengo por aquí anotado a falta de dos minutos y medio se ganaba por 47-65 me parece o por ahí no 58 bueno no sé 18 puntos 18 puntos vamos en definitiva a falta de muy poco ahí ese 8-0 y nos quedamos ¿por qué no más renta? hombre Saulo Hernández lo explicaba en sala de prensa porque se queda uno al principio así en caliente como diciendo nueve arriba pero podíamos haber certificado prácticamente el ascenso en Cartagena Saulo lógicamente hay que estar allí no detrás de la barrera como en los toros lo explica de esta manera y claro es muy fácil el decir uy si hubieseis tenido suerte o si hubieseis ido de 18 o de 20 y yo digo ya y si no hubiésemos estado tan acertados como hemos estado a lo mejor nos íbamos 6 abajo entonces yo no suelo pensar así menos en una eliminatoria 80 minutos nosotros ahora vamos a Zamora y tenemos muy claro ya lo teníamos antes de acabar el partido que será igual o más difícil que ha sido que ha sido este partido independientemente de la renta que llevemos es relativamente fácil y común el pensar bueno pues hoy que Kevin ha estado muy bien y que Jonas ha estado muy bien o si hubiesen estado tan bien Peris y Toni etcétera pero es que esto es un equipo y el día de la Copa Peris tuvo una actuación extraordinaria y definitiva contra Cartagena y Kevin ese día no estuvo tan bien bueno 47-65 lo estaba diciendo bien a falta de dos minutos y medio ya se produce dos triples una canasta de dos te meten un 8-0 luego hay intercambios de canastas y tal ya está he respondido que sí que podríamos haber certificado pero no es fácil ellos también juegan a ver ellos son buen equipo muy bueno llevaban 20 victorias 5 derrotas la verdad es que es un equipo que está muy bien hecho a mí Gerard Vlad me generaba mucha mucha preocupación porque es un jugador con mucha capacidad de anotación 14 puntos Garubat es otro jugador que me gusta teníamos la incógnita de Roger si iba a ser un jugador importante en cuestiones de anotación y que les podía mejorar un poquito el juego y simplemente anotó 4 puntos y luego creo que la clave para nosotros es que Alberto Alonso no funcione Alberto Alonso al final es un jugador que hace muchos lanzamientos a canasta es ese salero alto que no teníamos nosotros antes y por eso recuperamos a Kalinchenko de San Antonio y si ese yo creo que si Alberto Alonso funciona empieza a anotar con consistencia en ataque porque es el jugador multifunción que tienen ellos pues sí que puede hacer que se decante un poco la victoria por parte de Cartagena pero yo creo que esos nueve puntos nos dan la tranquilidad de poder afrontar un partido que según lance el árbitro el santo inicial va nueva arriba bueno Kevin Buckingham el mejor macho sí es el mejor pero no podemos comparar es decir no lo podemos comparar Javi Carnero para ti dedicado no podemos decir a quien quieres más a papá o a mamá pa usted o Kevin Buckingham los dos juntos han sido una auténtica bomba en el primer cuarto yo creo que Saulo ha construido alrededor de Jonas Pauste que no se esperaban que fuera así y Kevin Buckingham es un jugador contrastado del Eforo que por ciertas molestias físicas que ha tenido en las últimas temporadas pues ha recalado en ECB Zamora y que nos está llevando al Eforo la verdad es que es un jugadorazo un jugador que bueno que nos generaba dudas al principio en plan bueno es un 4 o es un 3 Saulo y al final nos dijo es un 4 es un jugador interior pero que tiene una manita un tiro de media distancia y una velocidad y sobre todo que yo creo que es muy profesional a mí las declaraciones iniciales me dieron mucha tranquilidad cuando dijo no yo en ningún segundo pienso en que nos puedan ganar estos chavales impresionante impresionante que declaraciones Chema que frialdad en la rueda de prensa no mueve ni una ceja está parece como que si estuviera concentrado todo el día en lo que tiene que hacer mira que buen lanzamiento es que es que es jugar bien a baloncesto es que a ver se falla pero bueno y ahí hay por cierto Shuri Traorey otro capítulo para él 11 rebotes a ver la esperanza o sea la sensación que teníamos todos es que justo aquí estaba por delante porque era el sexto jugador salía desde banquillo pero toma una decisión Saulo y eso es lo que tienen que hacer los entrenadores seguramente que ha asesorado por el staff y le han dicho eh pinde a Traorey aunque haya estado lesionado es un jugador que les va a condicionar sobre todo por la intimidación y luego ha cogido un par de rebotes ofensivos que ha conseguido anotar y creo que sí que ha sido ese jugador que le ha dado esos minutos y esa consistencia sobre todo defensiva porque al final esto se va a ganar en defensa no se dicen que los partidos se te ha ganado en ataque que es lo que nos gusta y las ligas y los ascensos en defensa y esto es la tónica que hemos tomado has dejado en 60 puntos a un equipo que promedia casi 80 es cierto que tú tampoco tu promedia es 86 y quedas en 69 pero bueno dentro un poco del caos en algunos momentos has salido vencedor a ver nosotros nos hemos quedado en 69 puntos pero me genera dudas porque no hemos fallado tanto claro es decir es la única espinita que tienes o la única duda que puedes tener de cara al próximo partido porque dices bueno si tú te quedas en unas anotaciones más o menos unos porcentajes del 40% y ellos fallaron un par de canastas debajo de la canasta Jiménez alguna canasta que también falló Vlad debajo de la canasta y muchos lanzamientos de 3 puntos pero yo creo que porque no están bien seleccionados por parte de Cartagena Johan Cody obviamente ha tirado solo 4 lanzamientos de 3 puntos pero es que no es su rango de tiro entonces al final ellos sí que van a jugar buen partido yo creo que es difícil que ganen porque en la Copa de la Copa sí que estuvieron por delante después de la prórroga pero es que en este último partido no han estado en ningún momento por delante del marcador por eso me preocupa a mí lo que me preocupa es y lo que dijo ahora vamos a escuchar a Jordi Yuste vamos a escuchar enseguida de que nos han pasado por encima a los 40 minutos no les ha entrado nada es decir en algún momento también les tienen que entrar algo y a nosotros a lo mejor no nos deja de entrar no lo sé Jordi Yuste reconoce y creo que es el rostro el nombre propio yo creo que es más importante para reconocer que el CB Zamora fue superior los 40 minutos el entrenador de Cartagena creo que no no es insalvable pero hay que hacer las cosas muy bien porque este equipo sabe jugar a baloncesto juega muy bien nos han dominado los 40 minutos es una realidad y ellos no van a cambiar han sido muy regulares todo el año bueno aparte de hacerlo muy muy bien creo que ellos deben tener un partido que no que no les salga al 100% esa es mi sensación ahora en caliente pero sí la sensación de que dominan el escenario que dominan el ataque la defensa ahora mismo es abrumadora y bueno tenemos una semana para ver si encontramos soluciones da la sensación de que son abrumadores no a quien pueda con ellos pero lo mismo nos sale el día a nosotros y a ellos no a ver es que se tienen que dar las dos cosas que a ellos les entre casi todo y que a nosotros pues que no anote Kevin MacIngham que no anote Pauste que Josep Pérez esté mal que Tony Naspel tampoco que J. Corrao no sea ese jugador revulsivo que JP pues por el motivo X que sea no anote es que incluso hasta puede salir Dani Sely o puede salir Houston y hacer un buen partido que no son solo los nombres de los jugadores que al final hasta que no han llegado al CB Zamora muchos de ellos yo creo que menos Kevin MacIngham o incluso JP no eran jugadores contrastados en la liga es que son jugadores que han crecido Gonzalo son jugadores que eran de Le Plata pero que los va a llevar al Eforo y que al final se han ganado una confianza pero a lo largo de toda la temporada yo creo que a ver tiene que ser más de mérito nuestro que mérito de ellos porque es que al final estás jugando en el Ángel Nieto son tus canastas las conoces la duda que teníamos todos es que irte a Cartagena unas canastas que no conoces y demás te puede condicionar ellos ya conocen el Ángel Nieto ya se pueden seguir seguros se van a encontrar algo muy parecido a la Copa Le Plata porque se va a organizar una fiesta esperemos que a nosotros no nos pese la presión a eso voy Jordi y usted a ellos le pudo la presión lo reconoce el entrenador pero también reconoce que le pudo un poquito la presión al CB Zamora en la Copa Le Plata ya lanza algún mensaje estratégico Jordi y usted de equipos que vemos en categorías más altas que están acostumbrados a este tipo de escenarios cada semana y nosotros no estamos acostumbrados este tipo de jugadores no están acostumbrados y te afecta te puede afectar Zamora la Copa también le afectó tuvimos la Copa en las manos también le afectó su escenario su ambiente su grada llena es que no es fácil nos gustaría pues decir pues sí que los 5.000 nos han ayudado sí te empujan te ayudan pero el jugador hostia quizá la muñeca le tiembla un poquito más cuando han calentado yo no los veo pero me consta que estaban más silenciosos de lo que están habitualmente que es que son humanos es que son chicos son jóvenes están viviendo algunas primeras experiencias y si alguno la repiten son están muy tiernos aún o sea que no sé vamos a coger lo positivo podemos defenderles podemos hacerlo mejor pero el equipo tiene que recuperar la identidad ofensiva no no nos reconocemos ¿Qué te parece Chema? que se ganan los partidos también en la rueda de prensa condicionas un montón la verdad es que sí tiene que pesar y claro yo ahora me tengo que ir un poquito a Liga Feminina Challenge Ardoi le pesó Ardoi organizó todo para el ascenso y en el último cuarto estaban simplemente a un punto ahora lo hablamos vamos con Javi Carnero que nos ha dejado también su opinión ya más en frío estuvo aquí con nosotros en el plató tuvimos muy poquito tiempo para analizar este 60-69 y nos deja esta valoración Javi Carnero no fue un partido excesivamente vistoso por parte de ninguno de los otros equipos en el que el CB Zamora se acercó un poco más a su versión real de la temporada y en el que me sorprendió negativamente Cartagena pero no me importa porque siempre que nos favorezca eso pues mucho mejor el CB Zamora no estuvo todo lo bien que está ofensivamente pero defensivamente trabajó todo lo que no están los escritos para que dejara a todo un Cartagena en 60 puntos que lo hubiéramos firmado antes de iniciar el partido también firmamos esos 60 puntos en el partido de vuelta evidentemente los porcentajes de Cartagena no son los que han sido esta temporada sobre todo se dedicaron al tiro exterior que es en lo que basan su juego me sorprendió también lo dije antes del inicio del partido el que no utilizaran otros recursos y se obsesionaran completamente en tirar de tres durante todo el partido cosa que nos favoreció también el porcentaje del 24% si no recuerdo mal o 26% de 34 tiros libre tiros de tres perdón intentados metió 9 no fue mucho mejor el tiro de dos que fue 39% y sobre todo también fue un desastre su tiro libre con un 38% nosotros sin embargo el tiro de dos y el tiro libre los porcentajes no fueron malos del todo con un 52% en tiros de dos y un 80% en tiros libres en lo que se refiere al marcador 60-69 9 puntos bueno con 9 puntos al final después de lo visto la verdad que te quedan un poco la sensación agridulce pero como digo esto depende como queramos ser de optimistas o no empezar un partido a 80 minutos con 9 de desventaja es mentalmente yo creo que es complicado es verdad que esos 9 puntos en un partido de les plata no son suficiente ventaja para ganar ningún partido pero quiero creer que en la eliminatoria les pueda mentalmente ese menos 9 si le damos la vuelta a la historia decir que la peor versión de Cartagena y solo le ganamos de 9 si alguien lo quiere ver así bueno pues también lo podemos ver así la verdad pero como digo dejar en 60 puntos a Cartagena yo también lo firmaba para el partido de vuelta bueno querido amigo Javi Carnero que estuvo con nosotros el sábado no está muy caliente porque yo creo que el radiador lo había apagado todo lo que ha dicho lo ha analizado genial lo ha hecho muy bien y la verdad es que todos lo vemos muy parecido a como lo ve él ahora hay que verlo y no confiarse aunque dice Chema yo quiero que una es más yo también la quiero la vas a pedir en directo joder pero que no que lo pidas tú yo no lo voy a pedir Saulo una camiseta de estas que ponga mira allí 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 vale ascenso al foro una para Javi otra para Oscar y otra para mí o sea para cuando ascendamos pues oye habrá que compartir si no guardas si van malas cosas la guardas para más adelante pero la de la copa de plata al final me quedé sin ella una ¿tú qué quieres? ¿XL? Yo L pues tres L es que seguro que Javi también es L L lo ha dicho él yo no quiero mentar a la bicha porque no de verdad no podemos cazar la piel del oso ¿cómo es? matar la piel del oso antes de haberla cazado vender la piel del oso antes de cazarlo donde venden y muy bien y son una maravilla son en Centro Óptico Roberto la jugada Centro Óptico Roberto que tiene un nombre propio que es Kevin MacInghan bueno vamos a jugar a chicas Centro Óptico Roberto patrocina este espacio y ahí lo tenemos querido Payo jugada Centro Óptico Roberto qué visión qué visión qué visión ahí con las lentillas de Centro Óptico Roberto es uno de de esos 28 puntos y 6 rebotes que 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 marcó este hombre el tejano Centro Óptico Roberto la jugada pues nada por ponerle la guinda al C.B. Zamora una frase para terminar estaremos el próximo sábado estarás con nosotros en la retransmisión también Chema y a por todas pero cuidadito a ver que la gente no se ponga nerviosa si de repente ellos se ponen por encima del marcador es lo que hablábamos que eran 80 minutos ahora son 40 con el apoyo del público yo creo que no nos va a condicionar Jordi Juste no nos digas estas cositas pero creo que Saulo lo tiene más que preparado y creo que nos pueden pillar en muy pocas cosas tiene que ser algo que se dé muy mal por parte del C.B. Zamora y que ellos tengan una capacidad de anotación muy por encima de lo que viene siendo habitual ¿Ves partido igualado? de que estemos tres arriba ellos dos o tres arriba que lo tengas que estés un poquito Sí, va a ser un partido igualado pero lo mismo que he dicho antes que si fuera prórroga que no pasa nada que se acaba el partido que cuenta el resultado de ida así que la gente vaya pensando a partir del tercer cuarto casi al último que tenemos nueve puntos de ventaja que eso es el buen trabajo que hemos hecho en la ida y que yo creo que en 40 minutos Zamora por primera vez en la historia no sé si la primera vez puede ser sale foro o la Liga EVA que en su día la Liga EVA fue la segunda categoría pero no tenía nada que ver ahora solamente hay un grupo antes había cinco o seis grupos Hace tres semanas he estado viendo Leforo en Burgos contra Cárceres y la verdad es que es otro rollo son otros jugadores es otro nivel es otra forma de jugar y que yo creo que no sé si queda una semana pero en menos de una semana yo creo que vamos a disfrutar de una competición espectacular Lo analizaremos lo de que tienes muchas ganas de decir ¿Quién valdría? ¿Quién no valdría? ¿Para Leboro? pero no porque no queremos gafar Ya no es para usted Y qué bien va aquí Y qué bien va aquí Cabecera Zona Naranja Venga de verdad todavía podemos el pasado como ha dicho Ricardo Vasconcelos no mirar al pasado mirar al futuro el pasado reciente es muy malo pero hay un futuro por delante Zona Naranja Recoleta esta marat Y vamos con la información de esa victoria ante Mataró que era esperada y Ardoi al final también cumplió el expediente le costó como antes decía a Chema Payo pero al final ganó en Cizur Mayor en Navarra festejó el ascenso directo el Zamaraz perdió las dos bolas que tenía y no las ha desaprovechado la que tenía no la ha desaprovechado el cuadro navarro el Zamaraz a esperar ya esperó se va a enfrentar finalmente a Mallorca ojo con este equipo que entra de noveno barriendo a Canoe y tiene muy buen equipo y habrá que superar una eliminatoria a doble partido ya este próximo domingo y después en el Ángel Nieto para clasificarse para la Final Four por tercera vez consecutiva esto es lo que pasó en el Ángel Nieto El triunfo más amargo de toda la temporada llegó para cerrar la liga el Zamaraz necesitaba la victoria y una derrota de Ardoi para terminar primero en la clasificación y ascender directamente cumplieron las naranjas con profesionalidad en un partido nada fácil sobre todo mentalmente pero las navarras tampoco fallaron el Ángel Nieto con una de las entradas más flojas de la temporada reflejaba un ambiente gris nada acorde en realidad con lo demostrado por el equipo en estos meses creo que pocas personas creían que eso sería posible terminar segundas y con tantas opciones pero sin embargo esa sensación que has tenido tantas opciones y al final no has sido capaz de dar tu mejor versión cuesta pasar la factura 69-51 fue el contundente resultado final un remate que es un punto y aparte porque a partir de ya la mente y las piernas tienen que estar listas para el siguiente objetivo la primera eliminatoria el rival es una de las peores opciones el azul marino de Mallorca con viaje a las islas este fin de semana es difícil pero ya te digo que no veo ningún cruce bueno no sé si me entiendes es que la liga estaba bastante igualada es verdad que este este es un equipo que se reforzó muchísimo ahora tiene una potencia interior muy dinámica por dentro y tiene mucha mucha fuerza interior sobre todo ¿qué queremos de verdad? a vivir del pasado porque la gente que vive en el pasado sabes lo que pasa ¿verdad? todos te pasan por delante y tú quedas siempre centrado en el pasado entonces nosotros tenemos que mirar al futuro y estar viviendo el presente olvidar lo que pasó porque ya no hay vuelta atrás nosotros tenemos que mirar adelante y tener claro que las respuestas están en el futuro y para que las respuestas sean las que tú quieres tienes que hacerlo en el presente así empieza hoy la segunda parte de la temporada la más importante y con más presión de todo el año Javier voy a decir Chema, sensaciones a ver las sensaciones primero te pediría tu opinión sobre los últimos partidos Alcobenda muy rápido Estepona y este partido que era una castaña hablando en plata Estepona era normal ¿por qué no ascendemos directo? a ver Estepona era normal que Chema Estepona era normal que perdiéramos era fuera de casa era un equipo que estaba en construcción que había fichado en Eka y Ceibo que la verdad es que para el Sly MVP nuestra de la pasada temporada normal yo creo que normal no se puede decir creo previsible puedes perder sin embargo el de Alcobendas no en el año pero también hay que decir y lo hemos dicho pierdes en Estepona pero no compites que es lo ganable porque hay una serie de jugadoras que a lo mejor no dan el rendimiento que esperas igual que has visto Kevin Mack y Hannipauste o JP que son tus jugadores referenciales y los que tienen que en los partidos importantes sacar eso adelante pues tú ves que hay jugadoras que no dan un paso hacia adelante o por lo menos no tienen el mejor partido el día que tienes que tener el mejor partido porque el partido de Estepona era una final entonces al final claro te dejas escapar esos encuentros Alcobendas y Estepona Ardoi yo creo no quiero decir que se haya encontrado un ascenso pero porque la regularidad de toda la temporada de quedar primero pues se va ganando pero es que ha llegado a perder dos encuentros consecutivos y para mí Ardoi eran cuatro jugadoras una quinta jugadora en rotación y yo veo que Zamora tiene una plantilla súper bien confeccionada jugadoras muy diferenciales físicamente muy superiores a muchas de la categoría es una pena no ascender primero que yo creo que era el objetivo tampoco hay que rasgarse las vestiduras tienes otra nueva oportunidad que es lo mismo que le podría pasar a la ECB Zamora ¿qué ocurre? que hay equipos que se han reforzado hay equipos que se han reforzado y te dan miedo Neca con Estepona Bernice Mosby en Mallorca que encima te la encuentras tú que es como un dardo envenenado que un noveno tenga a Bernice Mosby Alejandra Quirante Arroyo a una Gavio Cete es decir que jugadoras Sousa que son contrastadas y que sí que te pueden ganar es que encima efectivamente que el cruce no va a ser fácil debería ser un cruce cómodo porque cuando tú quedas segundo y te enfrentas al noveno pues más o menos es un equipo que ha entrado a lo mejor en últimos esfuerzos un equipo que se ha ganado ese noveno puesto pues con gente joven pero no es gente joven es gente muy contrastada y claro el fichaje de Bernice a nosotros nos asusta porque sabemos que ya va a meter veintimuchos puntos o a lo mejor va a tener el mejor partido de toda la temporada contra nosotros y nos condiciona en que me imagino que la vuelta sea en el Ángel Nieto la primera sea en Mallorca 12 y media de la mañana domingo pero ya les hemos ganado hace no sé 6 o 7 jornadas en Mallorca hemos sacado ese partido adelante esa canastita de Sara Castro ¿te acuerdas? sí que le cayó un triple dice a la torre que cayó ahí a ver el tema es que también Bernice Morby acaba de aterrizar es decir no llevaba mucho tiempo no conocía mucho a las compañeras ahora yo me imagino que lo que hablamos siempre de los conjuntos que ya tienen los automatismos la gente ya sabe donde meto el balón donde hago más daño y seguramente sea en un equipo completamente diferente al que al que le ganamos pero yo sigo confiando en Zamara que llega al Final Four pero ahí hay equipos como Juventud que da también la sensación de que están en un buen momento de forma y luego pues ahí hay una serie de equipos que también te pueden bueno que se ha visto al gobierno está ganado entonces no lo tienes tan claro aún quedando segundo cuando antes te daba una sensación de que éramos por lo menos la pasada temporada que éramos favoritos luego tienes un mal día y mira pues se te escapa es que además este año te da la sensación de que el año que menos favorito eras lo has tenido en la mano para ascender directo y bueno la lástima ya digo dejamos el pasado y nos centramos en el futuro Javi Carnero también nos ha mandado su opinión sobre esta última jornada del Zamara Terrecoletas y el futuro que es como ya todos sabemos ese enfrentamiento contra Viajes Azul Marino Mallorca primero en Baleares el domingo por la mañana y la vuelta en Zamora para clasificarse para la Final Four Javi Carrero de nuevo respecto al baloncesto femenino Zamarac bueno pues desearles que vuelvan a esto se mueve por picos están en un pico han estado en un pico bajo espero que la eliminatoria con Mallorca les ayude a subir y cuando lleguemos a esa fase de ascenso estemos en un momento bueno y que podamos optar a ascender un saludo a todos nos vemos el día el sábado en la retransmisión del CBZ señor Carrero muchísimas gracias el sábado estaremos juntos Chema que gracias y hasta el sábado querido amigo no vendas la piel del oso antes de cazarlo nos vemos en Le Plata y nos despediremos en Le Foro vale ahora me dirán joder eres un cagón yo confío confío en Saulo y al final esos nueve puntos yo creo que nos van a ayudar a estar mucho más tranquilos y los jugadores seguramente están increchendo así que confío en la máxima gracias Chema a vosotros bueno queridos amigos vámonos a publicidad enseguida volvemos con más cosas el sábado a partir de las 6 y cuarto 6 y media en directo en esta casa el partido definitivo CB Zamora Cartagena que ojalá sea el del ascenso volvemos enseguida especial fase de ascenso al Le Foro del CB Zamora CB Zamora Odilo Cartagena desde el pabellón Ángel Nieto este sábado a partir de las 6 y media de la tarde 5 y 10 si nos estás viendo en directo otra de las características de Calzados Matos y la Casa de la Chiruca es que cada vez más y cada semana cada mes nos ofrecen nuevas marcas ojo con esto que nos presenta Calzados Matos y la Casa de la Chiruca estamos hablando de las OnFood las OnFood otra nueva marca de la Casa de la Chiruca y Calzados Matos estamos viendo estas dos zapatillas para vestir Urban maravillosas Your Way Starts Here tu camino empieza aquí con OnFood otra de las marcas de Calzados Matos y la Casa de la Chiruca absoluta calidad ahí la tenemos estas dos zapatillas maravillosas que las puedes encontrar en la Casa de la Chiruca y Calzados Matos en calle Magistral Romero o en la calle San Andrés siempre a la última Calzados Matos vamos con el fútbol salag tuvimos derbi con victoria de los verdirrojos de Chema Sánchez Relieves Valderradue te ofrece Futsal 8 la actualidad del fútbol sala en la jornada estamos viendo imágenes ahí de el partido entre el River y el Inter sala celebrado en el perdón en el pabellón de la Diputación Inter 8 River 3 4-2 se fueron al descanso y eso quiere decir que el Inter sala sigue siendo líder es penúltimo en la tabla el River Zamora los de Chema Sánchez que lo tuvieron bueno pues relativamente fácil pero pusieron su también pusieron los de Javi Cala también su oposición a los hombres de Chema Sánchez 4-2 al descanso como decimos y al final 8-3 siguen siendo 5 puntos de ventaja con respecto a Tierno Galván y el próximo fin de semana domingo por la mañana se van a medir en Valladolid el Inter sala y el Tierno Galván podría ser el paso definitivo para de manera virtual estar ya ascendidos Chema Sánchez hablaba tras este 8-3 y que bueno mi resumen final muy contento los derbis siempre son partidos complicados de ganar porque al final el rival te va a equipar ciertas debilidades que tiene pues por intensidad por evidentemente por orgullo competitivo porque también ellos estaban jugando mucho y se están jugando mucho están en puestos de descenso y evidentemente tienen necesidad de puntuar y de salir de ahí entonces bueno pues hemos sacado un partido complicado adelante con madurez con solvencia y ahora pues vamos a por otra final sin más importancia ni menos la liga no va a acabar el próximo día en el Lalo García pase lo que pase y después quedan cuatro jornadas así que como la mentalidad que llevo inculcando al equipo y que llevamos demostrando es de que cada partido es una final y trabajamos cada semana para ello pues en esa línea de trabajo vamos a seguir funcionando esta semana con mucha tranquilidad y con mucha confianza de que el trabajo nos está dando buenos resultados y que tenemos ahora mismo que confiar más que nunca en lo que estamos haciendo en nuestra identidad en nuestro ADN y en lo que se ha convertido en el Saba Zamora esta temporada bueno ahí tenemos a Chema Sánchez el River Zamora por su parte cinco puntos por debajo de la permanencia veremos a ver si bajan dos o tres de momento es penúltimo y está a cinco puntos de la salvación si bajan si bajan dos si bajan tres sería todavía peor también hay alguna opción de que solamente baje uno pero en principio descenderían dos vamos a ver si el River es capaz de salvarse no íbamos a decir anteriormente o iba a decir anteriormente que el River femenino descansaba en su categoría derrota por su parte también del Fútbol Sala Ciudad de Toro dejamos el Fútbol Sala vamos con Corazón Guerrero simplemente para decir que volvió a perder el Balomano Zamora que como ya todos sabemos está descendido pues poco más hay que añadir una nueva derrota en este caso ante Balomano Aranda en el Ángel Liento por 23 a 25 un Balomano Zamora que como ya todo el mundo sabe está descendido quedan si no nos equivocamos tres o cuatro jornadas y ya hicimos balance el pasado lunes aquí en la jornada con el presidente Iñaki Gómez y bueno pues en el mundo del Balomano quizás lo más destacado o lo más alegre ahora mismo es esa presencia de Omoluni de María en el combinado nacional con las guerreras en París después de ganar a Holanda y además con muchos goles de la Zamorana ya están clasificadas les ha tocado el grupo de Dinamarca en la Olimpiada Parisina y veremos a ver lo normal es que la Zamorana volvamos a tener después de muchos años después de Isidro Isidro el tirador no sé si fue en Atlanta no recuerdo o en Atenas bueno pues volveremos a tener un olímpico una olímpica en este caso María Prieto Omoluni lamentablemente en el mundo del piragüismo ya a finales de semana jueves viernes el viernes fue el selectivo para Carlos Garrote y para su compañero en K2 se quedaron a puntito de entrar en esa terna de seis palistas que van a acudir a la Olimpiada finalmente se quedó fuera como también se quedó Laura Pedrero hay una posibilidad de ser suplente para Carlos Garrote que este fin de semana competían a nivel internacional y conseguían victoria pero en el selectivo celebrado enverducido en el piragüismo ni Laura Pedrero pero sobre todo Carlos Garrote pudieron conseguir marca finalmente va a ser Peña y Paco Cubelos los dos los dos palistas que finalmente acudan con los cuatro del K4 que son ya habituales y que tenían ya el billete para esa cita olímpica nos vamos a publicidad llegamos enseguida con el fútbol del Zamora y mucho más territorio futbolístico vamos con el Zamora y con Construcciones Tamar entramos con ese amargo empate del Zamora lo vamos a analizar enseguida en la tertulia primero la información entramos en área rojiblanca Construcciones Tamar patrocina el área rojiblanca Vamos con la información de ese empate a uno en el estadio Ruta de la Plata vamos con ello con Ortopedia Tres Cruces Ortopedia Tres Cruces te ofrece el resumen de la jornada El Zamora se dejó comer la merienda y regaló dos puntos en un partido que el Valladolid promesa supo leer mucho mejor en la segunda parte fue superior el equipo de Movilla en la primera mitad en el primer cuarto de hora tuvo un par de ocasiones de Dani y Cañizo fue Joel el que abrió el marcador con un golazo inalcanzable para Rafuz los visitantes no se amilanaron pero le faltó mordiente en sus llegadas a la zona de Fermín una mordiente que echó también de menos Dani Hernández en la ocasión más clara que tuvo el Zamora para ampliar su ventaja este balón a puerta vacía que envió a las nubes en la segunda parte con un Zamora más reservón y desquiciado por el árbitro el Valladolid aprovechó su oportunidad poco a poco con mucha paciencia fue haciendo Melian la defensa roja y blanca con llegada sin aparente peligro con ocasiones no muy llamativas pero sin cejar en su empeño tuvo toda la paciencia del mundo hasta que en el 87 logró un merecido empate Cortuño roba este balón y la cuelga para que Pozo marque el otro golazo de la tarde un empate que Morales y Echaburu tuvieron ocasión de borrar del marcador pero sin acierto los cambios la verdad que han salido muy bien y nos han dado pues un plus que necesitábamos y bueno creo que la segunda parte sí que ha sido completa la primera es verdad que hemos estado un poquito más bueno con falta un poquito de intensidad no llegábamos bien a la presión y bueno nos han jugado más y hemos sufrido un poquito más tal vez en algún momento el miedo a perder lo que teníamos tal vez haya tengazado los jugadores porque en el descanso la idea era presionar arriba y tener el balón en el campo contrario y no hemos sido capaces teníamos que haber dormido el partido en campo contrario con el balón cuando he dormido es tener dar tres cuatro pases y los espacios iban a aparecer y creo que es la tala que hemos tenido el problema que hemos tenido así es el empate del pontevedra mantiene a los de llago iglesias líderes empatados con el orense el zamora sigue a cinco puntos del liderato y un ascenso directo que se antoja cada vez más complicado bueno muy complicado que hayan tres jornadas vemos la clasificación de la segunda ref el zamora que se queda a falta de nueve puntos a cinco de los dos líderes en este caso del pontevedra y del orense ahí lo tenemos 64-64 y zamora 59 próxima jornada pontevedra orense si estos dos puntos hubieran llegado tendría 61 el empate entre pontevedra y orense el próximo fin de semana pues dejaría todo con 65 si gana el zamora en el luanco pues se podría poner a uno pero esa cuenta de la lechera pues ya se queda en agua de borrajas ahora habrá que esperar que empaten que gane el zamora se pondría con 62 a tres otra vez a falta de seis puntos por jugar es decir dos jornadas muy complicado pero bueno todavía hay vida ahora que intentar bueno pues aunque sea iba a decir conseguir la segunda plaza que también pero da la sensación de que van a llegar orense y pontevedra casi igualados al final en caso de que alguien tenga que ganar que lo haga el pontevedra porque el golaveraje ante lorense le favorece a los de david movilla vamos con caja rural y el resto del fútbol con caja rural no te comunicarás a través de móvil ordenador teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados para nosotros lo más importante es el trato humano cada vez con más oficinas y más personas con cercanía eficacia profesionalidad y compromiso con nuestra tierra caja rural de zamora gente como tú y el villaralbo que se vuelve a complicar la vida vemos imágenes de archivo de un villaralbo que perdió por 0 goles a 1 ante el atlético tordesillas bueno pues una derrota que sumada a las victorias del almazán también del mirandés B o del laguna hace que se comprima la clasificación la vemos la derrota del villaralbo por 0-1 ante el atlético tordesillas equipo que está buscando el ascenso vemos la clasificación del villaralbo atención porque se comprime un poquito está ahí después de dos derrotas consecutivas 23 tiene el diocesano 22 tiene el laguna que se mete otra vez en la pelea está ahí ahí la cosa y se va a dos puntos el mirandés y se va también el benvivre a cinco puntos que hace nada lo tenían cogido bueno pues tiene que apretar el villaralbo porque vuelve otra vez a estar acuciado por el descenso a dos está el diocesano a tres en laguna en la regional derbi 0-0 entre el benavente y el zamorabé y la bovedana que ya está descendida perdía por un gol a tres y en la liga femenina la bovedana con este gol por cierto el primero marcado por clara virtualmente están salvadas las chicas de moisés y chasso cómo ha cambiado este equipo con moisés y chasso ganaron por 0-2 ante el oviedo en tierras asturianas y fruto de esta victoria este primer gol que marcaba clara luego mónica camarón penalti a mónica camarón y luego clara marcaba anotaba el penalti y ya en la segunda parte la propia mónica camarón anotaba el 0-2 vemos la clasificación a falta de cuatro jornadas muy mal se le tendría que dar a la bovedana femenina para muy mal se le tendría que dar para no salvar ya la categoría moisés y chasso le escuchamos le vemos técnico de la bovedana bueno las ocasiones al final iban cayendo de nuestro lado hasta que bueno al final de la primera parte pues hemos conseguido hacer gol por una buena acción de mónica que le han hecho un penalti y lo hemos conseguido marcar por medio de clara y luego ya la segunda parte ellas con una menos pues bueno ha sido esperar esperar ser pacientes a que llegara nuestra ocasión para meter el partido y al final pues otra vez esta letra de mónica en un mano a mano ha conseguido hacer el 0-2 y por lo cual muy contenta seguimos sumando de tres en tres disfrutando de la categoría y cada día pues alejándonos más de los puestos de peligro bueno ahí lo tenemos empate a dos por cierto ahora lo comentamos también del amigos del duerenburgo santo el burgos B y la bovedana que se mete ya adelanta al real obiedo B 28 puntos está a 8 y si no me confundo pues nada quedan 12 en juego por lo tanto está al alcance ya de la mano la salvación para una grandísima bovedana que de la mano de moisés y chaso ha salvado la categoría en esta recta final de la temporada con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil ordenador teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados para nosotros lo más importante es el trato humano cada vez con más oficinas y más personas con cercanía eficacia profesionalidad y compromiso con nuestra tierra Caja Rural de Zamora gente como tú nos vamos a publicidad volvemos enseguida De La Fuente Dela y Fernando García con nosotros hablamos mucho del Zamora algo también del CB Zamora pero sobre todo del Zamora de lo deportivo y de lo extradeportivo Víctor de Aldama muchas cosas Movilla el empate enseguida la tertulia con Punto Ahorro Pues aquí estamos ya está ya está aquí está Punto Ahorro ¿Qué pasa contigo? que no vas a Punto Ahorro que todavía haya gente muy poquita que no conozca Punto Ahorro el Gran Aulet de Zamora donde tienes de todo piensa lo que quieras piensa quiero una silla una mesa un balón un bolígrafo una lavadora un no lo sé una camiseta de fútbol un jersey una depiladora lo que te dé la gana lo que quieras lo que quieras lo que quieras una plancha no sé un libro todo en Punto Ahorro y a unos precios que no te puedes imaginar vamos con Punto Ahorro y con el equipo 8 Punto Ahorro te ofrece el equipo 8 Punto Ahorro mucho más que un outlet para toda la familia bueno pues media hora casi por delante don Fernando García buenas tardes hola buenas tardes con tu balón del C.B. Zamora con nuestro balón del C.B. Zamora pero que también es tuyo porque lo tuyo lo nuestro es vuestro porque sois parte de esta casa somos amigos hombre sois de la familia ya no solo por esto sino por toda la vida ¿qué tal estás? Alfonso de la Fuente Buenas tardes buenas tardes muy bien estás muy bien ayer te vi contrariado con el Zamora cuando hablamos por la noche ¿se te ha pasado el disgusto? hombre pues un poquito pero vamos el disgusto lo voy a decir desilusión me desilusioné ayer yo es que como ya tengo callo el día del Deporvé el día del Vilalbés ayer me lo llevé pero ya no tanto como ese un poco de ya vi esta mañana lo hablábamos y después me pasó comentarlo hablábamos sobre las posibilidades la fase de ascenso y tal vale y no respondí yo a esto pero si me preguntáis ¿qué me parece? ¿cómo veo a Zamora para la fase de ascenso después del partido de ayer? tengo que decir que no sé no tengo ni idea porque el partido de ayer es un desastre no vamos a ningún sitio con el partido de ayer y sin embargo hemos hecho partidos que te vas diciendo tenemos un equipo fiable que en una fase de ascenso puede conseguir el objetivo pero después del partido de ayer es muy difícil o sea ayer era imposible irse con esa sensación del campo te han dominado 11 a Levinés joder totalmente de acuerdo pero bueno el fútbol sabes Fernando que es completamente diferente tú sales no sé contra cualquier equipo encima a lo mejor de más empaque que el de ayer te centras te posicionas te ofreces a coger el balón entra el balón en la jugada número 3 a los 12 minutos y cambia toda la película te compro un poco de ese argumento solo porque si no tienes motivación ayer por ganar y seguir cerca del primero ayer no había motivación que la tendría y casi 3.000 espectadores y casi 3.000 personas que la motivación estaba ahora pues que los chavales lo intentaron sí que no les salió tan bien que nos quedamos con la cara de disolver un tan grande que fue pues claro espero pero claro habrá que intentar cuando menos cuando menos bueno pues estar centrados ahora ya en el playoff porque vamos primer puesto muy complicado bueno estamos viendo imágenes el Zamora sale bien marca el gol tiene ocasiones tiene llegadas un golazo tiene Dani que por favor como el día del Deporvé que se la para el portero una jugada en la que yo creo que es empujarla yo creo que le mete el pie abajo ahora la vamos a ver y falla pero bueno puede haber sido el 2-0 y luego pues otra vez la misma decoración si es que es un poco el día de la marmota otra vez te comen la merienda como bien decían nuestras compañeras en la crónica Vilalbes Deporvé otra vez lo mismo de la Fernando y luego la segunda parte podemos analizar el por qué que también Movilla luego lo comenta yo creo que reaccionó muy tarde Movilla desde mi punto de vista quiero decir lo estábamos viendo a medida que avanzaba la segunda parte que no funcionaba que iba a ser cuestión de suerte que no nos marcaran un gol porque llegaban porque habían tenido hay que cambiar algo hay que romper el ritmo del partido más allá de que le digas al portero que se esté dos minutos haciéndose el muerto vale pero tienes que cambiar algo tienes que cambiar el paso sobre todo del centro del campo no sé si defendiendo más o atacando más cualquier opción puede ser buena puedes atacar más con lo cual el rival lo echas un poquito atrás puedes reforzar el centro del campo en fin algo pero lo que no tenía sentido es esperar tantos minutos con la misma dinámica del partido porque estaba prácticamente cantado cuál iba a ser el desenlace llegan en el minuto 80 los cambios Dela es cierto que se cae de la convocatoria al final por problemas gastrointestinales Juanan medios centros bueno Mancebo creo que Nico del Monte con la adelanta sí sí claro bueno pero lo cierto es que el equipo se cae en la segunda parte una vez más claro pero es después de lo que llevamos viendo todo el año parece ser que ellos entienden que tienen que luchar por meter un gol la ocasión de Dani pero pero solo yo creo que le mete abajo le da con fanete en el momento que meten un gol ya intentan defenderlo creen que pueden hacerlo porque la defensa que hacen casi siempre es a ultranza pero pasa lo que pasa pero te ha pasado te ha pasado entonces lo que está diciendo Fernando estoy totalmente de acuerdo al margen de que bueno podemos ser el fútbol mirad las imágenes hasta ahora hemos visto todo 1-0 y seguía el zabón intentando en la primera pero ahora ya vemos el Valladolid que va a tener el balón en todo este resumen claro y luego las palabras que hizo Ferium Sobrón que lo decíamos esta mañana en la radio que es que ha hecho 3 que encima es donde nosotros estamos sentados que se nos ha quedado la cara diciendo Dios mío Dios mío entonces en definitiva que que me duele me duele que diga Mo Villa en sus declaraciones no teníamos el balón lo estábamos viendo pues lo que estamos diciendo chico pero si tú lo estás viendo pues reacciona antes lo que dice Fernando es decir pues que los cambios se tenían que haber hecho en el minuto 65 pues hazlos pero al margen de que él nos lleva diciendo que es verdad que tenemos una gran plantilla este año que cualquiera puede jugar que así es porque cada domingo te hace rotaciones siempre hay dos o tres jugadores más o sea nuevos o de alguna manera pues esos que te valen los que tienes en el banquillo ¿por qué no le saques el minuto 60? si tú mismo reconoces que estás viendo que no, que no, que no ¿a qué esperas al 80? claro, ¿por qué? precisamente vamos a verlo y vamos a escuchar a David Movilla reconociendo demasiado más explicativo que en otras ocasiones David Movilla reconociendo que en la segunda parte del equipo la consigna era tener el balón porque como se lo dice el Valladolid aunque es cierto que al final es un equipo muy mollar y son muy jovencitos pero tienen su cierta calidad y al final tanto fue el Cantaralafuente que se acabó rompiendo dos o tres paradas importantes de Fermín Sobrón y llega el gol David Movilla tuvimos que tener mucho más el balón y lo reconoce pero yo creo el programa no ha sido tanto en defensa la segunda parte que ellos nos han generado sino si no han sido capaz de tener el balón más tiempo el campo contrario no nos dura nada el balón y el equipo de la calidad del filial del Valladolid si continuamente tus ataques son cortos los de ellos son largos y bueno hemos comentado el descanso eso de tratar de manifestar esas situaciones que en la primera parte hemos manifestado en ciertos momentos pero no sé si por la tensión por la necesidad por la urgencia pues el equipo no estaba con esa frescura para con esa convicción de tener el balón y que nos durara ¿no? ¿El planteamiento? Tensión necesidad bueno lo reconoce y claro la pregunta es lo que has dicho tú Fernando si ves qué tal reacciona y cuáles son las opciones para tener más balón Roger Marcel perdón Joel Priego en sala de prensa dijo que efectivamente necesitamos ataques más largos ¿no? como ha acontecido en la primera parte pero claro la pregunta es ¿cómo lo haces? en ese momento ¿qué es lo que hay que hacer? vale pues si no puedes si no puedes hacer esto defiende más encima porque yo creo que el equipo Vallisoletano yo creo que no completó ninguna jugada bajo presión ahí las fallaban porque repito hombre torpes no eran coño pero calidad de pase de desborde de salir de una presión con pared que dijéramos coño que bien lo ha no pero si todas las veces que llegan en la segunda parte es porque el que tiene el balón el más cercano lo tiene a cuatro metros estaban muy cómodos claro y el que lo recibe lo recibe con su marca a metro y medio o sea porque cuando se han visto encimados no han acertado han fallado pases hemos robado el balón pero claro si les das cuatro metros y los dejas que esté presente en la frontal del área tarde o temprano va a haber un pie que está donde no debía de estar que haces un penalti que no querías un rebote que se te va dentro o uno que la coja en la frontal y te la enchufa pregunta ¿hubierais quitado tan pronto a Luis Rivas? hombre que vale es cierto que de 10 le salen 2 porque se lía mucho pero quizás fue uno de los errores quitar a Luis Rivas tan pronto fue en el descanso y al margen no voy a tirar del hilo pero es que no puede ser de otra manera es que si lo quitas con la ilusión que teníamos también o seguimos teniendo con un chaburo yo no entiendo por qué no juego un chaburo es que ya ya pero puedo jugar pero es que a mí me gustaría preguntárselo personalmente yo lo que creo Dela es porque David Movilla ha cambiado la forma de jugar en el último mes y medio quiere jugar más al fútbol con lo que tiene se ha dado cuenta por lo que sea porque se lo dice no por lo que sea que tiene un equipo mucho más jugón pero donde este fútbol no encaja en ningún lado sacas a Echaburo por favor sacas a Echaburo es una expresión Alba no hoy a ver que ahora lo tenemos otra nuestra opinión ¿dónde lo sacas? Echaburo lo ha puesto él en sí con posiciones diferentes digo que dónde lo sacas lo hubieras sacado tú ayer en cualquier sitio te juega bien por supuesto en cualquier sitio te juega bien que lo sé pero quiero que me digan que puesto porque yo lo pongo en el puesto de la parte que acabo de decir él ahora mismo jugando con dos puntas que lo llevo diciendo un montón y que adelantas con eso fijar a los defensas que se tienen que encargar de él con lo cual ellos no se van y tenemos mucha potencia más en el ataque con Echaburo si hablamos de lo mismo hombre claro un poco la conclusión yo creo la conclusión desde mi punto de vista es que si ves que no tienes el balón porque no eres capaz de jugar tener ataques largos en calidad pues vuelve otra vez a tus entre comillas que no te van a dar de otros orígenes saca gente más fuerte más fuerte tener superioridad en el centro del campo o más presencia en ataque para no permitir que ellos se vayan tanto y este si vale en el 80 porque no vale en el 70 y en el 60 ya te voy a comprar que no lo ponga titular porque él no lo quiera entró en el 88 porque no fue el primer cambio pero escúchame pero si este futbolista vale en el 80 vale en el 70 y en el 60 que te compro que no lo ponga de titular por lo que él quiera vale lo ha decepcionado o la implicación él piensa que no es la misma cuando fue la estrella los tres primeros meses de este año un futbolista no cambia de la noche a la mañana con las posibilidades que además lo ha puesto de delantero lo ha puesto de delantero detrás del delantero bajando a recibir balones que a mí no me gustaba bajando a recibir balones porque se perdía la impronta del chico que ha medido tres o cuatro goles de cabeza llegando maravilloso no lo entiendo llegada en segunda línea es un jugador buenísimo Fernando lo hemos visto todo el año entonces esto es lo que a mí me indigna es decir eso por un lado no tenemos a Juana no tenemos a Carlos Ramos que son los dos que reciben vale que son los dos que reciben otro jugador lo explicó el otro día no está bien pues como fue en su día Mancebo lo recuperó Echaburu parece que lo iba a recuperar pero parece que no lo recupera porque para salir en el 88 no ha recuperado a futbolista y ahora Carlos Ramos es otro es decir cada semana o cada mes hay un caso caso tal caso cual caso no sé qué hay ciertos jugadores en el Zamora es el caso de Mancebo que tiene que jugar siempre ahora mismo Mancebo pero tuvo una temporada en la que estuvo dos meses fuera claro y Carlos Ramos tiene que jugar siempre y para mí Juana lo sabéis quién es el que más recupera el que más presiona el que más llega hace 17 kilómetros cada partido no hay otro jugador igual quiero decir os pregunto al hilo de lo que he dicho antes da la sensación con todo respeto estamos opinando que no voy a decir que no sabe a qué juega Movilla pero que está intentando ahora mismo tiene un equipo muy amplio con muchas posibilidades muchas variantes y no acaba de encontrar jugamos al fútbol jugamos más aguerridos a él siempre le ha molestado que le dijeran que jugaba al patadón a recordar ruedas de prensa pasajes ayer jugaba al patadón toda la tarde bueno en la primera parte no se han visto en la primera parte se ha visto un equipo incisivo por favor por el centro del campo pasaron pocos jugadas bueno vale pero más vertical no patapunchipun porque no tenía dos que recibir pero es que a lo mejor en la segunda parte hay que jugar más al patapunchipun es que a lo mejor tampoco hemos jugado a casi nada a la segunda parte porque es hasta un merced del rival hasta ahí estamos de acuerdo en la segunda parte no se jugó a nada como se hubiera jugado mejor claro visto el partido haces otros planteamientos la cuestión es que tiene que cambiar en el momento cuando ves que la cosa no funciona hay que hacer algo si te acaba el tiempo ya ¿qué haces? lo que pasó ayer lo que no tiene sentido es analizarlo ahora más que para yo estoy seguro que el propio Moillas habrá dado cuenta también es cierto que el resultado al final si marca Dani es a 2-0 o no mete el gol el Valladolid pero eso fue en el primer tiempo si estamos hablando del segundo tiempo cuando se pierde el Zamora bueno pero que marcan en el 88 es decir es un poco pero vale puedes aceptar que él esté intentando jugar a algo ganas 1-0 y ya está con tu idea de juego y si te va bien ahí vas y si ves que no te está dando resultado vuelve a lo conocido vuelve a lo conocido para asegurar es lo que estamos un poco analizando Fernando el tema es sí hombre hay que tener unos recursos el tema es el tema es que que es que esto es un poco de ya vi es decir es que lo hemos hablado el día del Bilal te adelantas con unas sensaciones de que vas a abrumar el día del Depor te adelantas con unas sensaciones de que vas a abrumar y falla una Dani que le saca al portero eso todo muy parecido y el día de la gimnástica ganamos 4-0 pero con 1-0 también hay un momento ese gol de Dani entra el segundo y eso y ahí ya sí que un segundo gol ayer en la primera parte el guión está como muy siempre muy cartesiano pero como siempre estamos en la misma película lo que tienes que hacer es cambiar el guión es que no puede ser más de lo mismo es que vale perdón la culpa es mía como dijo hace 15 lo siento los cambios los hice cuando los tenía que hacer chico es que van 5 o 6 veces que sí que le honra la profesionalidad la personalidad y todo lo que tú quieras como esto pero es que está pasando lo que está pasando es que no se puede más de lo mismo y más de lo mismo coño pues reacciona y haz los cambios antes que es lo que te ha pasado ayer a esa pregunta que tú haces le hacíamos ¿cómo se hubiera tenido más el balón? David Movilla la solución para jugar en campo contrario era nuestra primera línea y segunda línea no la última tener la capacidad la personalidad la templanza para acumular dos o tres pases no necesitábamos más dos o tres pases evidentemente no era una cuestión de quiénes era yo creo bajo mi punto de vista es toda la tensión que está habiendo el equipo y saberse que tienes tres puntos saberse que cualquier error el rival te puede penalizar creo que te lleva a una situación de tensión de no asumir riesgos y creo que que no arriesgar ha sido lo más arriesgado bajo mi punto de vista yo creo que el equipo tiene capacidad y tiene piernas para para tener el balón más en campo contrario a la segunda parte aquí seguíamos debatiendo ¿no? debatiendo bueno cerramos lo deportivo las opciones ayer lo dijo Movilla no hace falta saber nada empató el Pontevedra ganó Lorense si hubiéramos ganado estabas ahí juegan Pontevedra contra Lorense bueno que empaten que ganemos en es el Luanco ¿no? y luego en Langreo y ya está pero hay que ganar en los dos sitios claro hay que ganar a margen de poder haber ganado ayer nos ponemos a tres puntos es lo que decíamos también a la radio allí en la cuadrilla donde nos sentamos nosotros ganamos cuando íbamos ganando claro ganamos nosotros cuando sumábamos tres puntos ayer ellos empatan nosotros ganamos fuera y llegando al final soñando empatados los tres equipos subimos directos pero claro ayer se te queda la cara cuando verdaderamente madre mía de mi vida entonces la disolución bueno ahora si alguien tiene que ganar que gane el Pontevedra para intentar enganchar a Lorense la segunda plaza que te da siempre el factor cancha y recordemos en el playoff si llegas a una prórroga no hay penaltis si has quedado segundo subes tú y pasas tú así que es importante este señor que vemos en imágenes estuvo ayer en el ruto de la plaza durante 20 minutos planta noble y vestuario y habló con ellos tranquilizó pidió disculpas se emocionó y se fue opiniones también lo de la emoción me sobra bueno oye es humano nos cuentan que realmente fue una lágrima en la planta noble en el vestuario me dicen que no no tiene nada que ver no me dice ni me dice nada positivo ni negativo a mi no me dice nada bien que pudo haber venido antes vale me imagino que también tendrá muchas cosas cosas en las que pensar y al fin y al cabo aquí tiene gente de confianza y también muchas cosas positivas a lo mejor que decir a lo mejor hace una semana o 15 días no había tantas cosas que al parecer según la información que manejamos dentro de unas dos semanas es posible que ya haya movilidad económica por eso digo quizá no saldrá de mí una crítica por el hecho de no haber venido antes que podría haberlo hecho sí que es disculpable por la situación por la que está atravesando también parece ser que estos nuevos abogados han debido parece que pueden conseguir algo en las próximas dos semanas yo tengo noticias de lo que tú estás diciendo creo que está en una buena posición la situación tanto del fiscal como del juez en el sentido de que de que se está tratando de familias de comer de pagar los alquileres y de salir adelante y que ya llevan dos meses y medio en esta situación y yo personalmente creo que tenía que haber venido antes por esto no por otra cosa porque son familias son gente humana tienen hijos y tienes que hablar con ellos hay contacto telefónico casi diario pero no es lo mismo la lectura que hago de la situación de su situación jurídica es que porque una cosa es Víctor de Aldama y otra el caso no sé me acuerdo como se llama caso Coldo vale pero la falta de noticias que hay últimamente sobre Víctor de Aldama repito no sobre todo los implicados en la trama creo que pueden ser motivo de optimismo para él y por lo tanto para el Zamora Club de Fútbol y por ahí puede venir ese ablandamiento del fiscal o como lo queráis llamar para poder dar facilidades de que en el Zamora se pueda tener líquidez para poder hacer frente a esos pagos me da que lo que al principio era la bomba atómica de los escándalos jurídicos por lo que respecta repito a Víctor de Aldama en los demás no entro parece que el sufle ha bajado bastante y eso es importante y bueno ayer por dar más información que no opinión bueno también es opinión en este sentido pero también información y opinión mezcladas un directivo a nosotros nos comenta una persona importante de dentro que del 1 al 10 el optimismo es de 8 según las palabras de Víctor de Aldama que ayer les traslada esto ya digo esto sí que es información reciente en semana 15 días puede que el fiscal y juez ya lógicamente los dos coordinados eso sí siempre estaría todo judicializado y cualquier pago lógicamente le darían permiso para abrir alguna de sus cuentas para poder utilizarlas pero siempre bajo la supervisión judicial eso está casi cantado no van a desbloquear las cuentas pero eso la fuente que nosotros de la fuente que vemos nos dice que eso va a ser casi seguro espera una semana 15 días o tres o no sé pero en breve y bueno pues que hay cierto optimismo decía también Joel Priego que es positivo el mensaje que os ha dado el presidente y decía que sí pero claro para eso ha venido para decirle que él verá las cosas más claras y con una luz importante y que verdaderamente pues el apoyo para que en definitiva se llegue lo más alto posible y luego bueno pues a ver qué pasa con el futuro porque él estará pensando si se queda si se va si qué hace bueno ahí también hay ya cositas es decir los últimos aquí lo hemos comentado que era una opinión una opinión basada en a ver basada en ciertas informaciones es que es lo que vas pegando tú has trabajado en este mundo vas bebiendo de distintas fuentes y yo llegué a la conclusión de que ahora mismo el Zamora estaría rondando los dos millones de euros que es lo que está pidiendo Víctor de Aldama va a ser un poco menos va a ser algo menos entre uno y medio y dos ahí está la cifra que está pidiendo y según nuestras informaciones es que ofertas en firme no ha habido muchas pero sí que ha habido algún acercamiento y alguna contraoferta está por debajo de 1,5 millones eso es lo que nos llega siempre todo cogido un poquito con alfileres pero bueno no es puede ir por el otro lo decía el maestro el rumor es la antesada de la noticia también el actitud que tendrá lo que sí que está claro es que lo que se está pidiendo estaría entre 1,5 y 2 el actitud que él tendrá después de la situación que está personal y profesionalmente la tomará la decisión pero vamos porque si no subimos habrá venta si subimos no se hubiera ido lo tengo clarísimo es que también está la opción de que Víctor Aldama continúe en el club es decir hay rumores de ventas que hay ofertillas cositas entonces volvemos al principio el club lleva en venta desde el momento en el que lo compra que alguien que compra algo por inversión siempre está dispuesto a vender si la oferta es buena yo no vi la sorpresa cuando Movilla dijo el club está en venta pues claro que está en venta desde el minuto 1 otra cosa es que Movilla le dijeran bueno 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 cuidado perdona perdona digo si la oferta es buena si la oferta es buena quiero decir no ha comprado en junio lo pudo vender y no quiso bueno pues no sería muy buena la oferta esperaría otra mejor yo ahí no llego no sé cuánto pero sé que hubo una oferta y no lo que hicieron lo que sí tengo claro es que el club no lo compró porque se enamorara de Zamora un día que vino a ver el Puente de Piedra o la Catedral ni por amor al fútbol no lo compra por inversión y quien compra para invertir ante una buena oferta siempre está dispuesto a vender afortunadamente que lo compró y llevamos 6 años de fútbol que a nadie se lo olvide no no que no se lo olvida nadie esto sí que todo el aficionado y todo residente de Zamora tiene que darse cuenta que si no hubiera sido por él no hubiera salido Zamora entonces lo habrá hecho no hubiera salido no hubiera cerrado la puerta ¿cómo perdón? hubiera cerrado la puerta no es que no hubiera salido hubiera cerrado la puerta no habría habido fútbol no habría salido Zamora porque si no hubiera no se paga lo que se debía el club desaparece está clarísimo y este señor lo salvó y no se puede olvidar que fueron los socios los que no quisieron pagar lo que se debía bien pero cerrado lo salvó sí no no que sí que estamos de acuerdo hemos tenido fútbol durante este tiempo hombre claro que si no hubiera sido él pues fíjate donde podemos bueno pero ya lo que iba es esto que no causas sorpresa que dijera luego la gente va muy rápido que tenemos la porra luego hay gente que claro nos comenta pero ¿quién va a poner 1,7 millones o 1,8 o tal? pues un Víctor al gama de la vida ¿quién va a comprarlo? claro la gente a lo mejor acostumbrada a nuestra realidad pero en el mundo del fútbol se mueve dinero y puede que haya alguien interesado y un club puede resultar interesante pero que a mí fue algo de lo que siempre me extrañó de esta gente decir vale vienes a ganar dinero analizas y dices ¿cómo se puede ganar dinero cuando se mueve al club de fútbol? pues chico o subes la segunda A o no ganas dinero por eso imagino decía Movilla no hay forma pero para eso hay que invertir y esta gente no lo hizo en ese momento no lo hizo claro ¿quién? ¿Víctor Aldama? claro ¿que no invirtió? el primer año en navidades lo veíamos que nos íbamos a la segunda no vamos a entrar en de dónde eso lo tendría que decir un juez de dónde venía el dinero no, no estamos hablando de eso pero lo que está claro es que estamos hablando de inversiones hasta la última peseta y ojo y hasta navidades también con una entidad financiera bancaria importante una cuenta que había y algo también pagado hasta la última peseta y según han confirmado todos hasta el 31 de enero todo pagado Hacienda y todo cuentas de crédito y tal y tal todo al día el tema es que el proyecto deportivo en la entrevista que nos da a nosotros habla de una inversión antes de empezar esta temporada de 6 millones de euros que había puesto repito no me interesa de dónde viene no juzgamos eso no juzgamos de dónde pero que el problema es el proyecto deportivo que no le salió claro por eso decía es que tú has planificado las temporadas si llevas 6 temporada tras temporada y lo dejó en manos y lo ha salido de quien no sabía sería fundamental ascender decía Movilla ¿os acordáis? en primera red saldría el sol y en segunda red lo mismo es más complicado lo que no sé si valdrá 1,7 1,8 me imagino que será en primera red no sé si en segunda valdrá menos o no tiene que valer menos a la fuerza el comprador no compra un equipo en tercera división que casi estamos delantiguo a que esté casi la posibilidad de poder recordemos que el accionario 2 salía por 1,350 luego hubo una ampliación de 550 me parece es decir que andaría más o menos lo que se está solicitando en lo que es el accionariado si no me equivoco 1,3 más 500 por ahí andan los tíos ahí si nos tocara una primitiva pero de las gordas de que nos toquen 20 o 30 millones de euros no había problema ¿verdad? bueno yo me marcharía a mí no me no creo que tendría pero podemos poner un par de kilos ¿para qué? no nos metería dos millones en el Zamora en el CB Zamora también mira al final no me hemos dicho porque he estado con un chemapallo la porra que tenemos aquí gente que han acertado el 1-1 del Zamora contra el Valladolid promesas vamos allá ¿con quién? calzados matos ya sabes y aquí está 1,2 y 3 Fernando García saque usted uno ¿dónde tengo la mano? aquí aquí espérate espérate para ahora ahora sácate una y ahora venga ahí lo tenemos léenoslo léelo mientras tanto el CB Zamora ¿sufriremos el sábado? Dela no 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 a ver quién es FB Facebook Azuzuce Azuzuce bueno Azuzuce Azuzuce que tienes 20% de descuento en calzados matos y entrarás ya a final de nuestra temporada en breve en un mes mes y medio en los 100 euros otra vez vale sufrimos rápido sufrimos el sábado con Cartagena 9 arriba un poquito sí pero vamos por gusto por gusto más que nada por gusto como se empiecen a meter los triples de Cartagena cuidado y si nos meten 20 seguidos lo tenemos en xilo en marino vamos a agarrar otra vez optimistas ¿no? sí ganamos de 9 Dela sí sí seguro Fernando ganamos o perdemos ganamos ¿de cuánto? ganamos que más me da no sé de algo yo creo que no va a venir ni un final apretado no lo sé 12 12 ya está hombre 12 sin contar los 9 que ya tenemos claro 12 y 9 pues ya está ¿cuánto es 12 y 9? aquí el partido del sábado por 12 21 por 12 pues ya está chicos que estaréis allí o lo vais a ver por la tele no estamos allí allí estaréis no gracias es un auténtico placer y un honor siempre contar con dos auténticos genios en esta casa ahí vamos a vosotros señores y señoras queridos amigos nos vamos gracias por haber estado con nosotros volvemos el viernes por cierto con especial baloncesto adiós